Bueno, efectivamente es una alegría que la institución pueda continuar aportando conocimiento para la comunidad, para beneficio de la comunidad, a través de estos nuevos peritos que hoy se gradúan de esta diplomatura, que es una diplomatura que se viene trabajando en uno de los cinco departamentos académicos que tiene nuestra universidad, y habla a las claras de la política que tiene nuestra universidad institucional vinculada a continuar fortaleciendo personas que continúen desarrollando actividades profesionales, en este caso vinculadas con algo tan reciente como es los delitos informáticos que se producen y que están dinámicos y que atentan contra la seguridad de los datos que los ciudadanos tienen. Y tener profesionales formados en nuestra alta casa de estudios viene a cubrir la necesidad que la comunidad tiene y se van a abrir nuevas cortes también, así que desde ya también la invitación a quienes se quieran sumar a estos trayectos formativos y poder desarrollar una actividad profesional muy importante en nuestra comunidad. Y la verdad que bueno, para mí es un placer siempre estar en este lugar y en esta oportunidad acompañando a nuestro personal que a comienzo de año encaró una diplomatura en peritaje informático. Bueno, nosotros es un delito que cada vez estamos trabajando con más frecuencia, entonces necesitamos que nuestro personal, fundamentalmente una unidad de ciberdelito que nosotros tenemos creada, una división, esté a la altura de las circunstancias. El trabajo conjunto que tenemos con el gobierno de la provincia, con las diferentes áreas, y en este caso en particular con la fuerza policial, que se ve fortalecida con profesionales que ahora insertos dentro de la fuerza policial pueden desarrollar estas actividades. El agradecimiento también por haber confiado en nosotros y vamos a continuar trabajando juntos en actividades posteriores que tenemos pensadas desarrollar con la fuerza policial. Son nueve efectivos entre oficiales jefes y oficiales subalternos los que han tomado parte de esta diplomatura y yo ya me comprometí con el decano de esta área para que el año que viene la misma cantidad de gente pueda tomar parte de esta misma capacitación ya por supuesto a otro nivel porque, como decía recién, nosotros consideramos muy importante que nuestra gente esté preparada en este ámbito.